Que Bergoglio era prácticamente un discípulo del obispo que teníamos acá, Mons. Emilio. Tanto es verdad que cuando fue nombrado obispo, quien lo consagró fue Mons. Emilio, el obispo nuestro. Era muy ligado a los dos. Se vino unas cuantas veces, siempre vestido así humildemente, el rojo a él no le entraba mucho por la cabeza, toda esa ropa roja que tienen que usar los cardenales. Siempre venía así muy humilde, de sotana, así o detrás. Y con las características típicas de él, que también usted no se recuerda, yo pienso que el nombre de Francisco se refiere a dos grandes San Francisco, porque él es el primer papa también jesuita, religioso. Porque generalmente los papos son todos del clero, pero este es religioso. Hacía casi doscientos años que no había un obispo religioso. Y los jesuitas tienen un patrón, un famoso jesuita de las misiones, San Francisco Javier. Así que se piensa, que después lo explicará mejor, que el nombre también de Francisco lo sacó un poco de su congregación, San Francisco Javier. Un poco de San Francisco, patrón de Italia, famoso por su humildad, simplicidad. Pero también el maestro de él fue otro cardenal argentino que tuvo muchos años en la curia, con muchos escritos, muchos libros, muy venerado. El cardenal Francisco Pironio, que era de acá también, de Mercedes, de esta región acá. Y pienso que sacó todo esto para... El nombre en los papos es siempre ligado un poco a un programa, a una imitación de él. Como Benedicto XVI se refirió a San Benito, que es el patrón de Europa, un hombre de estudio, típico para la característica de él. Este ligó a Francisco, primera vez en la historia, un papa con este nombre, sí que será Francisco I, justamente con esas características de simplicidad, humildad, etc. Que una de las características de los pedidos y de los deseos que hay, especialmente entre los jóvenes, en la iglesia joven, es que el Vaticano es también, bueno, es una tradición de dos mil años, pero está lleno de tantas cosas, títulos, carreras. Siempre, hablando del Vaticano, siempre ha aparecido esta crítica, a veces crítica, no mala, la crítica comienza a decir, demasiadas cosas, demasiados títulos, demasiadas carreras. Entonces, a veces la iglesia se presenta un poco a ser humilde. Y en la historia está justamente el caso de San Francisco, que cuando fundó su orden de los franciscanos, se fue a pie a Roma, descalzo, a pedir al papa la aprobación. Cuando el papa vio ese grupo de primeros franciscanos, sucios prácticamente, descalzos, que venían a ver, descalzos, no, lo aceptó como un gran signo de renovación en la iglesia. Entonces, todo esto, digamos, ligado al nombre Francisco, da la impresión que es muy difícil cambiar también, provisamente, la historia de dos mil años. Pero la idea de que despojar un poco la iglesia, de todo eso, no tanto de los bienes, que al final era un estado tan chiquito de bienes, sino de tantas cosas, títulos, tantas cosas, que impide a veces el desarrollo. El latinoamericano, en general, es un poco contrario a todas estas, como algo más sencillo que tanta cosa, tanto título, tanta posición, tanta carrera, que todavía existe, especialmente en Europa, nada que decir. El Vaticano es un estado conservador, dos mil años de historia, no es que las cosas, ya han cambiado mucho. Nosotros que recordamos la reforma, no sabemos lo que era, por ejemplo, la coronación del papa. Pero veo que este, tal vez, es el papa de nuestros tiempos, especialmente de la juventud, en una iglesia joven, que cree verdaderamente un hombre a contacto con los problemas. Y también la experiencia pastoral de Bergoglio, ahora Francisco, el papa Francisco. Él siempre estuvo a contacto con los problemas sociales de la Argentina, por eso también los choques con el gobierno, no es que con el gobierno las cosas andan y andan muy bien. Porque él siempre cuidó mucho de esta parte, la Villa Miseria, los pobres. Fue famoso un caso, para decir uno, que repercutió en el mundo entero cuando un jueves santos, él lavó los pies a las madres solteras con sus hijos. Un caso, obviamente, como decir, fundó toda una organización para que las madres que tienen hijos y no tienen familia tengan abrigo, tengan asistencia. Así que siempre estuvo. Por eso también, un poco, digamos, políticamente, me parece que la Argentina merecía, tal vez, otros políticos con un papa de estos. El papa está bien, pero los políticos no creo que estén en buenas condiciones. Pero es un acontecimiento histórico. La figura está y creo que la Argentina mereció verdaderamente esta gracia. Creo que el comentario de uno de estos periodistas argentinos, muy lindo, dice, bien, basta presentar al mundo a la Argentina como vendedora de carne o de jugadores de fútbol, así lo conocen en el mundo. Ahora puede ser conocido también como el país que dio al primer papa a América Latina.